La estrella musical del pop Britney Spears sorprendió a muchos al revelar el aborto al que se sometió a los 19 años cuando era pareja de Justin Timberlake. La princesa del pop hizo esta revelación en su libro biográfico The Woman and Me, que saldrá a la venta el 24 de octubre. En el mencionado escrito, Spears habla sobre cómo conoció a Timberlake, cuando aún ambos no conocían la fama. Posteriormente, la intérprete de Circus señala que esta decisión la marcó de por vida, pues se trata de uno de los episodios más agonizantes que ha enfrentado a lo largo de sus 41 años. Sin duda, la polémica cantante ha tenido muchos éxitos en su trayectoria musical, pero también ha pasado por situaciones que la envolvieron en escándalos. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a comprar el libro de Britney Spears? Cuéntanos en los comentarios.